Es que tú ya chau, la fiesta canta vea Asura sí como oro, surra loura blanca Su un olivo abierto, lanzarse tremante Esta canta de alma, cual siempre recomeza Riconosci la templo, la peristiro vasta Y la lima es amagra, cual tú le amó dejá Y la cava riscosa del paseo mancautá La sede del dragón, quien se la dormirá Vos variar y vení, odiós a mi lado El tiempo va a retrasar la orden antica La tierra y la trinidad, su sufrá profeta El tiempo va a retrasar la orden, su sufrá profeta El tiempo va a retrasar la orden y a sufrá profeta Constantino No cosa ya distorba la potica severa